¿Qué es la propuesta de la convocatoria? ¿Qué es la propuesta de la convocatoria? Por eso queremos transferir esta información a mucha gente que cuando escucha la palabra siente miedo y lo que hay que tener en este caso es simplemente precaución y fundamentalmente información para vencer ese miedo. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Qué es la propuesta de la convocatoria? ¿A dónde van a estar y qué día se va a realizar? Teatro del Sol, este próximo sábado 15 a las 17 horas, aquí en Villa Carlos Paz. Bueno, Gladys, el Club de Leones también, ¿no? Integrándose en esta actividad. Sí, el Club de Leones sumándose a esta gran actividad porque consideramos que es sumamente importante y nosotros como institución hemos estado involucrados en muchos casos en la ciudad que hemos pasado este año. Así que obviamente cuando nos invitaron dijimos sí y acá estamos para decirle sí a la vida. Yuca también, ¿no? Se suma. Yuca Villa Carlos Paz suma a este evento, convoca, invita para de esta manera sensibilizar y para que la gente entienda, comprenda y haga prevención y sienta la esperanza, la esperanza, la fe de que va a salir, que es una enfermedad como otras que se puede vencer. Así que Yuca Villa Carlos Paz, con toda su gente y unida a este maravilloso grupo, decimos una vez más, todos juntos, sí a la vida.